¡Bien! ¡Bien! ¡Que nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Glugos! 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 Cristo Daniel, que Dios bendiga, hermanos amados. Dios bendiga esta hermosa iglesia. Dios bendiga, Señor. Así que para nosotros un agrado de poder estar acá. Dios guarda la vida de nuestros pastores. Dios bendiga esta hermosa fiesta. Seis años de la mano del Señor, de seguro que con procesos, con problemas, con desiertos, pero en todo ese momento ha estado Dios con usted así que conozco hace varios años nuestro pastor Néstor y hemos visto su crecimiento y sé que va de gloria en gloria y de victoria en la victoria, vamos a decir amén así que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran también así que contento por poder estar en esta fiesta que Dios siga bendiciendo mil veces más este pueblo esta iglesia maravillosa es el Señor amén, así que que Dios le bendiga, voy a invitar hermano a abrir su Biblia en Primera de Samuel gloria al Señor Primera de Samuel capítulo 1 versículo 9 aleluya, usted me va a ayudar a aclamar a la sangre del Cordero para que Dios hable a nuestra vida la verdad que anoche estuvimos predicando también allá en casa hermano amado y realmente Dios por misericordia no nos podó pero de una manera tremenda aleluya al Señor aleluya amén así que ahí sabemos que no somos bastardos sino hijos del Señor aleluya al Señor así que usted me va a aclamar la garganta está un poco delicada pero que esta noche descienda una garganta nueva amén vamos a dar lectura a esta palabra Primera de Samuel capítulo 1 verso 9 y lo haremos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén y se levantó Ana después que hubo comido y vendido en silo y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente amén verso 12 mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elías estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oída y Elías la tuvo por ebria entonces le dijo a Elías ¿Hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor nuestra pastora Graciela que Dios le guarde pueda llevar una oración por mi vida porque la palabra es bendita amén amén eterno Dios y buen Padre Celestial en esta hora Dios mío damos gracias al Señor por esta buena oportunidad que usted nos da de poder estar en su presencia gracias a Dios mío Señor porque esta palabra haya sido leída Dios mío Señor más clavamos Dios mío para que usted bendiga Dios mío Señor nuestra vida Señor oramos Dios mío por nuestro pastor Dios mío el cual va a exhortar esta palabra Señor usted Dios mío Señor Padre eterno en esta hora pueda revestirlo de su gracia Dios mío Señor pueda darle la fuerza para que pueda predicar con tanuelo con pasión con fuerza esta palabra Cristo de gloria oramos para que esta palabra corra y sea glorificada en grande manera en los corazones Dios mío Señor Padre eterno traiga palabras de sabiduría palabras reveladas del cielo Dios mío Señor poderoso Dios de gloria Señor en esta hora Dios mío permítenos Señor abrir nuestro corazón Señor como lo hizo Lidia Dios mío para que el Espíritu Santo pueda hablar en grande manera Señor en la vida Cristo de gloria Padre mío la mesa ya está preparada Señor Padre mío queremos sentarnos Dios mío a recibir este alimento Dios mío Cristo de gloria Señor queremos por el cielo Dios mío Señor en esta hora Dios mío usted conoce como hemos venido Señor como hemos entrado por aquella puerta Dios de gloria Señor a que esta palabra corra y sea glorificada Señor permita Dios mío Señor en esta noche que esta palabra pueda dar su fruto Señor al 30 al 60 y también al 100 por uno Dios mío creemos Señor Padre eterno que por esta palabra seremos bendecidos Dios mío tenemos hambre y ser en ti Dios mío en esta noche Cristo de gloria Señor Padre eterno en esta hora Dios mío proclamamos tu bendición esa bendición gloriosa del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu amén amén glorifica el Señor que Dios guarde la vida de nuestra pastora Graciela y también doy gracias al Señor por los hermanos que me acompañan fieles guerreros hermanos vamos a ir a una batalla amén aquí estamos Pastor gloria al Señor Dios nos ha forjado en el desierto y si usted escucha por ahí alguno que grita y ese aleluya es que a ese Dios lo sacó de la droga y no hay a como agradecer al Señor para la misericordia que ha tenido de su vida si escucha alguno que dice aleluya entiendan lo Dios que lo sacó del barro de la basura gloria al Señor de la abundancia del corazón de la boca bendito su nombre de Jesucristo amén no podemos pagarle mal a aquel que nos ha hecho tanto bien amén así que un seminario apostólico y lo echas para afuera gloria al Señor pero somos pentecostales y Dios el hombre póngase el cinturón de seguridad alabados el nombre del Señor hay varios pastores varios pueblos como uno en Cristo el Señor pero que Dios por esta palabra nos pueda bendecir en grandes maneras a la verdad de mal amados la historia nos cuenta de una mujer que era estéril acosada por una mujer llamada Penina te conoce la historia le irritaba la humillaba y esta mujer fue en el mejor lugar que el hombre y la mujer podían ir cuando están atribulados ella no golpeó la puerta de su vecino de su amigo ella fue a golpear la puerta del cielo a humillar su vida delante del Señor porque ella quería y creía que Dios podía responderle a su petición que Jehová era Jehová Rafa su sanador y nos cuenta la historia que había un sacerdote llamado Elí y si usted lee Levíticos o parte del libro de Éxodo se da cuenta que el sacerdote era un hombre que tenía que estar constantemente en actividad un hombre que tenía que estar preocupado en el sacrificio continuo de las mañanas de la tarde del holocausto que tenía que supervisar la tarea de los levitas y afuera en el tabernáculo de reunión en el templo que levantó Salomón eran supervisores usted sabe que Dios no es un Dios que anda en lote Dios es un Dios específico y de orden amén y Dios era tan terrible que el hombre hermano amado que estaba mal con Dios se metía una vez al año se metía inmundo en el lugar santísimo que haya muerto por la gloria del Señor estos hombres tenían que trabajar incesantemente enseñándole a la gente la ley los mandamientos los estatutos las ordenanzas los decretos de Dios para el pueblo eran hombres que no descansaban eran hombres que tenían un trabajo incesante en la obra del Señor hombres que tenían que estar consagrados el sacerdote era el hombre que representaba a Dios delante del pueblo y al pueblo delante del Señor eran los mediadores eran los hombres que tenían que como ellos habían dicho tenían que partir el queso en medio del pueblo a los buenos y a los malos malos amén trabajaban incesantemente día y noche supervisando que todo saliera perfecto como Dios lo había dicho gloria al Señor gloria al Señor a hombres que consagrados hombres que oraban hombres que tenían una vez al año tenían que ir a pedir perdón por el pecado del pueblo durante un año y los sacerdotes tenían campanillas en las orlas de sus mantos y cuando el hombre entraba al hogar santísimo tenían que sonar las campanillas por decreto de Jehová y si las campanillas no sonaban porque Dios le había quitado la vida por el pecado había una carga tremenda sobre los sacerdotes amén pero nos relata esta historia y vemos a este sacerdote sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová gloria al nombre del Señor tomando sol aleluya en la playa bendito sea el Señor Efesios capítulo 4 versículo 11 hablan de cinco ministerios apóstol profeta evangelista pastor y maestro prohibía hoy en día el diablo ha levantado un ministerio terrible en medio de la iglesia y es el ministerio de la silla alabe lo que él vive bendito sea el nombre de Jesucristo Nazareno y ese ministerio está tomando un poder tremendo en la iglesia del Señor alabado sea el nombre del que vive gloria sea el nombre del que viene para siempre y hay un riesgo tremendo de tomar este ministerio mi amado hermano el hombre que está en la silla usted me dirá que tengo que ver yo con un sacerdote apocalipsis 1 6 dice que él nos constituyó a cada uno de nosotros aquel que está mirando a su lado el que está al lado suyo vecino un rey y un sacerdote delante del Señor y uno de los peligros más grandes que el cristiano corre mi hermano pastor siervo del Señor es que cuando uno se gana en el ministerio de la silla aleluya empieza a perder la visión de Jehová porque cuando este sacerdote vio a esta mujer afligida de alma y de espíritu la trató de ebria estaba borracha bendito sea el Señor porque cuando uno está en la silla gloria al Señor está solamente rojeando está perdiendo el tiempo bendito sea su nombre está aleluya bendito sea el Señor entregándoles su vida al diablo dentro de la iglesia no es ni una es verdad es verdad se lo dan al tiro a los que están en el ministerio de la silla gloria al Señor este hombre en vez de tener una visión de águila en vez de soltar al tiro una palabra le dijo oye digere tu tu mostro tu vino que estás ebria esta mujer le dijo sabes que has perdido la visión yo soy una mujer atribulada de espíritu bendito sea su nombre y el hombre y la mujer que están sentados en la silla de la indiferencia en la silla del aplastamiento en la silla de la flojera pierden la visión pierden la unción de Dios para con el Señor y a su nombre gloria al Señor es un peligro tremendo es un peligro tremendo mi amigo si te quedas sentado mucho rato en la silla por eso en la iglesia se ven como se ven por mano amén estamos ahí verdaderos artistas gloria al Señor amén verdaderos artistas bendito sea su nombre aleluya al Señor que va a reprender el diablo aleluya para moverla hay que darle un palo gloria a su nombre gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor vemos que entra una persona quizás demacrada gloria al Señor gloria al Señor con la nariz un poco larga una verruga y la tratamos de bruja gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor y no sabe que está más consagrado que el que está mirando gloria al Señor que va a reprender el diablo miramos la vestimenta miramos el semblante de las personas gloria al Señor no sabiendo lo que está en el corazón de cada persona hay gente que entra muriendo hay gente que entra destrozada por el diablo hay gente que entra con tanta pena en sus corazones y nosotros le juzgamos porque porque estamos sentados en el ministerio de la silla estamos flojeando perdiendo el tiempo whatsappeando facebookando alabelo que el vive para siempre gloria al nombre de jesucristo nazareno los hombres de dios antiguos oraban clamaban ayunaban teniendo una visión de alguien la miraban y le sacaban una radiografía a la persona y le decían así dice yo gloria al Señor los que ven son los que separan de la silla así gloria al Señor el ministerio de la silla tiene un problema tremendo los de la sucupé están en el ministerio de la silla le conocen la vida a medio mundo en la silla oiga si en la silla es fácil opinar gloria al Señor el mensaje que hoy día estuvo más o menos gloria a su nombre no oigo que el pastor lo haría de esta manera oiga si sentado en la silla el mambo tiene iglesia o no o no oiga yo y oigo que los coristas sacaría esta alabanza no saben ni tocar guitarra quieren cantar alabanza gloria al Señor alabado sea tu nombre Dios mío aleluya y hoy el pastor pondría las cortinas rojas por la sangre de Cristo no pegó ni un corchete gloria al Señor alabe lo que él vive cuanto dicen amén en el ministerio de la silla pasa eso gloria al Señor el diablo empieza a turbar a los que se ganan mucho rato en el ministerio de la silla nos volvimos pinólogos degustadores de servicio degustadores de servicio son esos que hoy día voy a ofrendar voy a ofrendar poco porque estuvo más o menos no más pero mírenlo obsérvenlo si alaba Dios obsérvenlo esos que esos que critican esos que dicen que al culto estuvo fome gloria al Señor esos que dicen que Dios no se movió aleluya esos estaban sentados en el ministerio de la silla pero pregúntele a alguien que se levanta del ministerio de la silla alaba a Dios hay en dos hay en tres hay en cuatro hay en cinco alaba a Dios dicen amén que la palabra sangre de Cristo glorifican su nombre ¿por qué? porque Dios es un Dios de vivo no Dios de muertos a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre oiga pregúntele a un pentecostal que está parado de la silla se goce igual no más alaba a Dios igual no más aleluya aplaude igual no más igual sabe que es un revento olvide bendito sea su nombre en el único momento que se paran de la silla y cuando se van para su casa pero en la casa se sientan en la silla con el mate y siguen ahí mismo alabamos el nombre de Jesucristo gloria al Señor oiga sabe oiga yo que oiga el pastor como no Dios no le va a dar la visión al pastor si yo soy un evangelista pero de tomo y lomo allá pero el evangelista no se para en la silla por hermano tanto dicen amén aleluya habla Dios mío lo que tú quieras padre tu pueblo oye gloria a su nombre como no se va a dar se cuenta la pastora que yo soy profeta de Dios oiga si sentiste en la silla te llegan los rumores de la vida del hermano si es fácil profetizar de oído alabere que él vive 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 es verdad o no es verdad es verdad o no es verdad pero el que se para en la silla y dobla en los dientes que van en secreto escucha la voz de Dios y dice dile a mi pueblo esto hábame mi pueblo esto dile a estas personas que esas partes de su mal camino en la silla en la silla se pierde la visión hermano en la silla hermano nos empezamos a podrir espiritualmente en la silla empezamos a ver todo malo todo malo todo malo todo malo amén empezamos hermano a aplastar espiritualmente en ese lugar bendito sea el nombre del Señor Jesucristo cuanta gente necesitamos que se levante de la silla la Biblia dice que el ofrero digno de su salario es el que trabaja el que se esfuerza por la causa del Señor amén y lo más que tienen que levantarse de la silla somos nosotros los pastores porque si nosotros no alabamos a Jehová que vamos para pedir a las ovejas por manos si nosotros no somos capaces de levantar una mano y en el siglo de Dios estamos más salvos que una bombia que va a respetar al diablo en esta hora que le vamos a pedir a los hermanos que le vamos a pedir a ellos ese ejemplo de crente parte de la silla alabas que va a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre hay algunos que parece que la bautizaron con cemento hermano parece que le pusieron la gotita en la silla alabelo que él vive y después nos paramos hermano en los púlpitos y decimos hermano alabale el fuego está encendido y abajo la te moví un terremoto gloria a su nombre para siempre hay que levantarse de la silla el pueblo necesita hombre de Dios hombre poderoso de Dios alabelo 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 a su nombre gloria a su nombre para siempre los hijos siempre van a invitar a su papá hoy algunos que están en la silla se encenan en la silla estudian en la silla no es que Dios le revela en la silla porque le revela el chudú le roban los mensajes en la silla y buscando los mensajes y lo le enseñó hoy que el pastor me dé y me dé el lugar para predicar voy a hacerme pere predicando y de repente el pastor le busca el enchufe qué le pasó a este si estaba muerto allá abajo y aquel día se agarró a salto y empezó saca Rambo saca la bazooka quema la rama seca gloria a su nombre qué le pasó gloria a su nombre se paró un poco en la silla para volverse a sentar igual depende al diablo hay que ser genuino si quieres predicar paga el precio allá abajo alaba a Dios allá abajo aplaude allá abajo clava a Cristo allá abajo vamos a ver camiseta allá abajo y después te subes aquí arriba para su nombre ay si que no me gustó pastor ay si que no que en el instituto no me enseñaron eso usted tiene que ir al instituto BOA ¿sabe cuál es el instituto BOA? Biblia oración y ayuno es de bueno no le cobran nada gloria a su nombre para siempre gloria a su nombre para siempre gloria a su nombre para siempre tiene que saber esto que Dios honra a los que le honran Dios honra a los que se paran de la silla y dicen Señor también voy a mojar la camiseta también voy a alabar el nombre del Señor también tengo que agradecerle toda esta misericordia que Dios ha tenido para con mi vida oiga es chocante es chocante ver a una persona que se enciende solamente cuando le dan la oportunidad uno por respeto por hijos ser hijos de Dios a los que le dan gloria a su nombre Dios de los Señor perdón el hermano Dios le bendiga le toca predicar gloria al Señor al otro día desapareció ¿dónde está? en la silla hermano hay que agarrar la pala le dan la dechada si si es verdad es verdad hermano es verdad la hora se levanta a través de gente que se levanta de la silla y que dice yo soy parte del cuerpo de Cristo y si no está bien hermano estoy yo gloria a su nombre yo no soy un florero dentro de la iglesia yo tengo que pararme de la silla gloria a su nombre que va a representar a los binólogos gloria a su nombre la Biblia dice que son dos mejor que uno y cordón de tres dobleces no se rompe pronto por eso hermanas ponme oído esto que un día estaremos cara a cara con el dueño de esta villa con el dueño de la iglesia y nos va a pedir cuenta por nuestra mayor domía que es lo que hicimos con los dos y los talentos que el Señor nos dio hermanos amados cuando la iglesia se une se paran de la silla espiritualmente hablando y nos unimos una brasa se enciende con otra brasa el fuego se empieza a encender en medio del pueblo del Señor y la iglesia tiene que estar viva guerriendo luchando ¿sabes Pastor Néstor? muchas veces cuando nos juntamos iglesia muchas veces nos enciende el fuego porque la gente quiere la oportunidad nosotros han llegado altos pastores y ahí nos le damos los saludamos Dios bendiga al pastor y nos dice no, 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 no se han enojado una, no, no una, no y me hubieran dado la oportunidad y el fuego en los dragones los dragones fuego hubieran votado pero no los vimos ni a mí pero en la silla sáquenme una foto de perjil sáquenme una foto así para que salga bonito así como que soy de verdad a la de lo que él vive y está cansado de la gente de mentira que necesita humilde gente humilde que se levanten de la silla que podamos apoyar la obra del Señor oiga si yo les predico desde el lado que yo estuve sentado en la silla por eso le estoy predicando gloria al Señor sabe lo que Dios tuvo que hacer con ese qué agarrarlo del pelo gloria a Dios hay algunos que Dios le ha agarrado el pelo le queda mucho gloria al Señor lo sacó de la indignación de su espíritu y ella decía no Señor si te voy a mostrarte algo que quiero mostrarte lo sacó ¿a cuánto Dios tiene que sacarnos del pelo de la silla el don hay talento acá que tienen que ser desenterrados hermano amado gloria a su nombre hay gente guerrera en este lugar hay gente metecostal en este lugar gloria a su nombre pero hay alguien que se encargue de pisarte en la silla de aplastarte para que no glorifique al Señor porque el diablo sabe que cuando tú te levantas de la silla hay problema en el infierno cuando tú puedes apreciar la palabra hay problema en el infierno cuando tú te pones a la mujer y dice así ese jamás los demonios tiemblan la tierra renuncerá a su nombre hay un experto para poder gloria a su nombre hay un experto para poder aplastar a los hijos de Dios pero la sangre de Cristo esta noche lo reprenda bendito 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 sea mi Cristo de la gloria tienes que levantarte de la silla tienes que lavar a tu Dios hay alguien que te está aplastando hace rato la depresión ahí te dicen cállate 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 que va a reprender al diablo que va a reprender al diablo siento la unción de mi padre en este lugar hay poder hay poder hay poder en la sangre de Jesús gloria a su nombre quítame el pie de encima sataná hay que profetizar hay que volver a decir así de ese que va hay poder en Jesucristo hay que volver a avanzar hay que volver a decir al diablo esta casa esta casa les pertenece a Jehová oiga Dios tiene que detonar de este lugar lo que Dios está haciendo ya pero falta mucho más que hablen palabra de Dios Dios le llamó por algo Dios se entristece cuando usted está ahí Dios ha grito pide que usted se levante ¿por qué? porque los ángeles anhelan mirar esto los ángeles anhelan predicar la palabra el ángel no le pudo predicar a Cornelio fue el apóstol Pedro que fue a predicarle Dios tiene la mirada puesta en cada uno de los que está aquí en este lugar pastor no me puedo levantar si porque hay alguien que se ha encargado de hacerte la vida imposible quiero decirle algo el diablo no se diga a cualquiera el diablo se trata de poder sentar a aquellos que le hacen daño aquellos que tienen un sueño en su corazón gloria a su nombre pero mire gloria al Dios que vive gloria a su nombre ¿a cuántos días está hablando en este lugar? que va a refrender al ministerio de la silla está así ese ministerio tiene que de paz aparecer de la iglesia del Señor gloria a su nombre para siempre si usted es sincero va a saber que el diablo lo ha sentado muchas veces y lo ha dejado callado y solamente ha seguido las corrientes hermanos que están siguiendo hoy día mucha iglesia que piensan que están vivas pero están muertas amén piensan que están vivas y no saben que el espíritu de Jehová es por quien escuchen lo escuchen lo que viene ahora y con esto yo quiero terminar miren dice la palabra del Señor que los filisteos entraron en guerra con Israel y los israelitas fueron a la batalla y perdieron se le ocurrió la grandiosa idea de buscar el arca del pacto que era la presencia de Dios y dijeron llevemos a Dios a la guerra y Dios no avala el pecado si tu vida está en pecado no lleves a Dios a la guerra al menos Dios tiene que limpiar tu corazón amén ¿sabes qué? los filisteos se robaron el arca del pacto se la robaron y el sacerdote Lee escuchenlo el sacerdote Lee bendito sea el nombre del Señor ponga atención porque esto es maravilloso capítulo 4 verso 18 dice así desprime de esa muerte y aconteció que cuando él hizo mención del arca que se la habían robado Lee cayó hacia atrás de la silla de la silla al lado de la puerta y se derrocó y murió porque era hombre viejo y pesado conocemos a Lee sentado en una silla y lo vemos morir en una silla porque era un hombre viejo y pesado cuando te quedas mucho tiempo en la silla te pones pesado espiritual hay que pasar a buscarte a la casa o si no no viene usted me dirá pastor soy una Barbie míreme los vices los trices pero si Dios no viene espiritualmente estamos pesados espirituales nos cuesta nos cuesta levantar los brazos porque te has quedado mucho tiempo en esa silla te levantabas de la silla a las 3 de la mañana a clamarle a Dios a pedir a Dios misericordia a pedir que Dios sanara a los enfermos pero el día vino alguien y te sentó en esa silla y sabes lo más terrible de todo esto mi amigo y cuando nos quedamos tanto tiempo en la silla viene el enemigo y se roba lo más preciado que el cristiano tiene que es la presencia de Dios en nuestra vida que puede faltar la plata que puede faltarte los amigos pero no hay nada que reemplace el abrazo de Dios en la presencia de Dios en nuestra vida que podrán quitarte tu casa y tu auto pero nunca te dañará tanto como que te quite la presencia del Señor porque la presencia del Señor es lo que nos da vida y lo que nos da viento lo que la mañana nos dice levántate yo estoy contigo sigue adelante y apela en tu batalla sentir la presencia en lo más lindo y lo más maravilloso que pueda haber en el corazón del cristiano bendito sea el que vive gloria a su nombre para siempre de las personas que miran y observan un culto como que si fuera aleluya un carnaval un show no nosotros venimos a adorar a Dios venimos a llorar delante de su presencia venimos a cantarle el que nos sacó de la droga del alcohol de la delincuencia de tantas cosas hermano gloria a Dios para siempre a cuanto Dios está hablando en este lugar gloria a su nombre te puede faltarte el amor del amigo pero no puede faltarte el amor de tu padre porque la presencia de Dios lo llena todo la vida del cristiano bendito sea su nombre para siempre muy sé le digo al Señor si tu presencia no ha de ir conmigo Señor no me saques de aquí no me importa la tierra prometida no me importa la leche si nada viene si tu no vas conmigo todo eso es un desierto para mi vida una iglesia sin su presencia un cementerio más gloria a su nombre pero sabes que hay que levantarse del ministerio de la silla hay que decir al diablo yo me voy a parar no te vas a robar lo más preciado aleluya que el Espíritu Santo está en mi vida no me vas a quitar al Cristo de la gloria no me vas a quitar al que me redimió al que me cambió le gusta el diablo o no le guste el vive el reina el salvado el cambia alabado Dios está acá Dios está en este pueblo la presencia no lo la van a quitar cuando dicen amén amén no venga la presencia por las lucas no venga la presencia por los puestos alabar al Señor porque Él vive gloria a su nombre cualquiera puede cantarle pero lo que marca la diferencia es la presencia de Dios en el corazón del cristiano cualquiera puede predicar una palabra pero la presencia es lo que marca la diferencia gloria a Dios para Dios Dios te está hablando a ti mujer gloria a su nombre es tiempo de que te pare ha pasado ya mucho tiempo con el pie del diablo encima de ti gloria a su nombre detrás de ti vienen miles de personas hay una familia que hay que seguir clamando por ello y amén pastor si es verdad nada tristeza muchas veces entrar a iglesia muerta giró el diablo y le arrebató lo que más ellos amaban y sabe de gloria al Señor que Él está acá en este lugar de gloria al Señor de gloria al Señor que aunque el diablo está puesto el pie encima y uno que esta noche se ha caído el pie de encima no hay de que mi mano libre le dice Jehová lo que yo hago es que Él lo estorbará ¿cuánto dicen amén? gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre oh bendito Dios sacúdense a la tiniebla esta noche el pie del diablo tiene que salir en el nombre de Jesús Nazareno no puede un diablo muerto pobre diablo Dios Cristo viva alábalo alábalo dale la pelea alábalo dile diablo sácame la patencia sácame el pie de encima me has me has arruinado me has caigado pero esta noche viene el que rompe las cadenas esta noche viene el que desata el espíritu santo el pueblo esta noche viene el que viene abrir las puertas de la cárcel el de Jehová el de Jesús el espíritu de Dios está acá en este lugar ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? gloria a su nombre esa es la iglesia de Pentecostales esa es la iglesia de Pentecostales Jehová reprenda el diablo todo espíritu de hechicería Dios mío Señor me busquen el clavo de tu pueblo y de tu iglesia amado Dios se rompa Señor le envidia Señor sobre este lugar toda palabra maldiciente todos los que esperan que este ministerio sea derribado Padre mío pondrán su mano en su boca porque sobre este lugar está tu Jehová y tú levantas a tu pueblo de la silla hay que seguir marchando re de gloria alábelo 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 enfermedad que han soltado se han anulado en el nombre de Jesús de la silla ahora mismo es azulada anulada en el nombre de Jesús de la silla hay poder hay poder díganme hay poder todo demonio se ha soltado los cuerpos ahora díganlo ahora ahora nombre de Jesús toda maldición se rompe en el nombre de Jesús oye que se que te debe que de ley a los saquitos loba candanaya o bendito Dios perro del infierno Padre mío traspásalo con el filo de tu espada oh señores de pueblo como la luz de la agua la crecerá hasta que el día sea perfecto más de los que están con los ojos de esta noche que de los que están con ellos Dios rompe las cadenas rompe la ligadura descienda tu presencia es como un río esta noche dámelo dámelo la pelea suya dígale diablo me tienes cansado me tienes cansada gloria a su nombre Dios está acá eso es Dios está ahí Dios está ahí Dios está allá Dios está acá Dios está aquí gloria a su nombre gloria a su nombre ese es el Dios que nosotros adoramos el Hijo el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado libertad a los cautivos alabados nadie nos va a quitar el gozo vamos a predicar vamos a predicar aunque nos calle hay benditos hay pueblos para batallar aunque muchos están cayendo hay pueblos para batallar y está mucho a los malos y a los malos hay siete mil esta noche hay siete mil que se paran de la silla vamos pueblo de Jehová vamos pueblo del Señor Dios está aquí Dios está aquí Dios está con mi pastor Néstor mi pastor gloria a la gracia gloria a su nombre gloria a su nombre él pelea por esta casa él pelea por San Pedro por Levo por Chihuahua santo es tu nombre cuando se está levantando de la silla yo digo a Mene oiga oiga hay alguien que está enojado esta noche hay alguien que está enojado esta noche llegaste como un paralítico pero te vas caminando para tu casa cuando dice la mene voy a estar de madrugada hablando con la fuerza de Dios voy a volver a ayunar voy a volver a aclamar voy a volver a decir bien más de nada voy a volver a forzarme por la causa de mi padre santo es tu nombre que no te roben la presencia esa presencia que te acompaña en tu trabajo esa presencia que cuando estás cocinando Dios está ahí esa presencia que cuando estás triste viene te consuela es el espíritu de Dios amado y maravilloso que le dice no temas yo te ayudo señor no me puedo levantar de este sí misericordia misericordia había un hombre en la silla ahí en el templo hermoso pero Dios ya está bueno que a través de Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y habla entra al templo y muéstale a lo religioso que yo todavía sigo sanando muéstale a aquellos que dicen que yo no soy real sácame detrás del templo y dime que yo un día morí pero resucité y estoy vivo dile que todavía yo tengo misericordia aleluya 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 ¡Gracias! 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 La mano llegó tan grande en el jugo. ¡Gracias! La mano de Jehová está levantando. ¡Gracias! Demostramos fortaleza, pero Dios conoce nuestra vida. ¡Gracias! 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 Acesse este año Mezgunás Estudio Santo Venitando Ellos Estudio Santo Fue En la persona Es Estudio Santo Fue En la persona Fe Menel Espíritu Santo, ven a mí. Obligación por Espíritu Santo, ven a mí. 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 Ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Obligación por Espíritu Santo, ven a mí. Solo con el corazón Y de la vida Y de la vida Y de la vida Y de la vida Justa la vida Solo con el corazón Y se leje Solo con el corazón Y de la vida 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!